Y seguimos, cantándole al amor, los juveniles, DJ Z, Z Goza, goza, gózalo mi amor, hasta el amanecer El recuerdo de tu amor me tiene mal, tu recuerdo que día a día me hace llorar Si una herida que no deja de sangrar, si una herida que no me quiere sanar Ni siquiera fuiste mi primer amor, pero te amo como nunca supe amar Y no sé ni por qué te amo más, cuando trato de olvidarte te amo más Y el tiempo no lo puede borrar, ni el alcohol no me hace olvidar Es una puerta que no puedo cerrar, es una cárcel, una cárcel tu amor Mi amor, es tan difícil vivir así, en la cárcel, en la cárcel de tu amor Música El recuerdo de tu amor me tiene mal, tu recuerdo que día a día me hace llorar Si una herida que día a día me hace llorar, si una herida que no me quiere sanar Ni siquiera fuiste mi primer amor, pero te amo como nunca supe amar Y no sé ni por qué te amo más, cuando trato de olvidarte te amo más Y el tiempo no lo puede borrar Y el tiempo no me hace llorar, si una herida que no te llega a ver Gracias por ver el video.